Vale, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Lepiato y estamos aquí en Mario y Luigi Superstar Saga. Continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio comenzamos esta maravillosa aventura. He perdido todos los... Ah, vale, no, se han puesto. Vale, voy a ponerlo aquí. Esta maravillosa aventura de Mario y Luigi, que consiste en salvar a la voz de la princesa, que ahora son bombas. Vale, vamos a llenar a Mario así para apagar este fuego. Precioso. Hoy voy a intentar estar más animado, más vigoroso, más rimbombante, porque el anterior estaba como un poco callado. En total, como nadie me ve, nadie me puede dar juego, pero hay que pasar ese pase de esta vez. Absolutamente nada, lo que esperaba. Guau, ¿cómo era esto? Vale. Me tengo que hacer un poco a... ¡Ah, no! Ya no, no. Puedo agarrar uno, todo esto, pero bueno. ¡Oh! ¡Ah, vale! Vale, pues ahí podemos... ¿No? Llevo aquí. Sí. ¡Fruito! ¡Ay! Podría haber ido por allí, ¿verdad? Vale, vamos a ir por ahí mejor. Bueno, realmente creo que me da igual. No sé si llego más rápido. ¡Ah, mierda! Ah, no, hay que ir por ahí sí o sí. ¿No? Ah, no. Se me ha olvidado el salto alto. ¡Ve aquí! ¿Y esto qué es lo que abre? ¿Y antes por qué no podíamos ir por aquí? Ah, vale. Ahora es para llegar allá. Seguimos con la build de ataque, ¿vale? Con el plan de la build de... De super daño. Sigue siendo una realidad conseguir. Uno menos. Nada. Vale, porque aquí no hay nada, ¿no? Camino a la cima. Fruto. Espera un momento. Me voy a curar. Eso de ahí parece un boss. No sé por qué. ¿Puede ser? Uy, comentó. Ahí. Esto parece sospechoso. Soy Ufros. Un antiguo arma de la... Un antiguo arma. No, un antiguo arma de la civilización. Juajua. Os espera un difícil camino. Antes de continuar tendréis que demostrarme que seréis capaces de enfrentaros al futuro. ¿Aceptáis el desafío? Sí. Tendréis que conseguir 10 bolas de energía. Ufros en 75 segundos. Si caéis al suelo, perdéis automáticamente. Pero no la ha pillado. Ahora. No es complicado. Cuanto menos es un coñazo. No voy a llegar, ¿eh? Porque he tardado demasiado en... En hacerme. Oh, no voy a llegar por una, ¿eh? Oh, toma ya. A 0.45 segundos. Pasemos al siguiente desafío. Intentad ganarme. Lo suponía. Quiero reventar, chaval. Adelante. Ah, vale. ¡Ahí va, Dios! Pero no vale. Se esconde siempre. No tengo manera de destruir los dos pilas a la vez. Era esta, ¿no? Hombre, si primero le rompo el otro pilar... A lo mejor este no reaparece. Mira, ahora no ha reparado. A lo mejor ahora sí le dejo, le dejo... A ver. ¡Ah! Se ha quedado sin. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡19! Toma ya. ¡18! Uh, se ha enfadado. Me ha gastado un fruto. Para curar un poquito. ¡Ahín, te cura un montón! ¡Ah! ¡Jolín! Muy rápido. Está aquí, ¿no? ¡Ay, mierda! Vale. Jolín, no llego a darle. ¡No, le da al pilar! ¡Qué mal! ¡Hala! Muy falso, eso. ¡Oh! Mira, no le puedo quitar. Eso de 17. ¡Oh! Fácil. A ver si el rayo me quitaba vida, ¿eh? Cuando tengo tan poca defensa... Pantalón, ufros. Va para Luigi, supongo. Vale, ahora el ataque no se lo podré subir. Seguramente. Son las dos. Son las dos. Estos son las dos también, jolín. Ah... Todavía es la defensa, creo. Nada. 30 defensa. Habéis superado esta gran prueba con valor. Seguid así. ¡Hala! Todo recuperado. No quería volver, pero vale. Y un guardadito. Muy rico. Joder, estamos en la montaña. Avanza super rápido por el mapa, ¿eh? Quiero eso. Desde arriba. Yo los pongo, que luego da igual. Porque no creo que vaya a ir, pero bueno. Espero por si acaso. Se me va un día la pinza y digo... Venga, va. Voy a hacer... Voy a coger judías. Mejor me te escucho un podcast o lo que sea. Yo qué sé. No sé si tuviera nada mejor que hacer. 120.000 cosas que hacer. Ah, hago esto. Vale. Podría estar directamente abierta, pero bueno. Oh, vale. Ah, vale. A veces vibra un montón. Es muy gracioso. Vibra un montón el móvil y digo... Ya me están llamando. Pero es el Angry Birds, que vibra un montonazo. Mira, otro de estos. Ah, vale. Sí que se podía. Pero ¿dónde estaba el fuego? Imagino que ahora ha perdido el agua. Se hacen bajitos. Se hacen bajitos. Se está en el Mario World, creo. Le va a subir, imagino, también la defensa. La cosa es siempre subir cuatro. Ha perdido el agua, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Este juego está ahí. ¿Qué era entonces? Ah, vale. Está como marcado. A ver, un momento. Ah, ¿en serio? No creo que llegue, ¿eh? Ah, pero desde aquí sí. Ajá. Vale, y ahora por abajo. Hay una flecha. Un poco reveladora. Ajá. Oh, huesitos, ¿no? No me traiciones. Alas, ahí estamos. Por si acaso vamos a poner esto aquí. Que nunca cuesta. Ah, vale. ¿Qué típico de física utiliza el hecho de que uno subida al otro salten más? Hay unas lógicas que no entiendo. Esto es una tontería, yo. Pero ya las pongo. ¿Y ahora? Ah, vale. No, vale. Oh, venga ya. Venga, encima. Encima está que... Sorpresa. Bueno, sí, empieza Mario. No, 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 no. Ajá. Ya que... Pues solo contra el ataque le quitas un montón a los huesitos. Precioso. Vámonos. Para arriba. Ve a ver si lo hago bien ahora. Hop. Nos vamos al final, eh. ¡No! ¡Qué liada! ¡Ah! ¿Dónde es? ¿Hasta dónde hay que llegar? Joder, madre, lo mismo. Eso están como a la mitad, ¿no? ¿Y de lo que se puede bajar? No, no. ¿Qué? No, no. ¿Y de qué? Es mejor bajarlos. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no lo sé. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ahora la judía Precioso Adiós judía Me imagino No, ahí no me puedo subir No, es que ahí tampoco Ahí puedo avanzar ya hasta No, pero esto no vale para nada, ¿no? Entonces para qué valía lo otro Para confundir No me he enterado Ah, mierda No sé para qué vale ese No, no, no veo para que vale Porque aquí vas aquí Aquí vas aquí y luego aquí Aquí vas aquí Aquí vas aquí Vale, aquí vas aquí Pero no me puedo meter en el Jolín, no he llegado Ahora que usarlo de verdad Ahí no llego, ¿no? La anterior ahí no llego tampoco Vaga, hombre Bueno, a mí no ha sido Hasta que sorpresa Quería evitarlo A lo mejor es que si está arriba del todo No le puedes directamente esquivar el ataque No sé Vale, ¿para qué? No Tampoco es que pueda hacer Mucho con el Con el viento del medio También hay un sitio Aquí no he venido A ver Estás casi en la cima Cuidado, no he demasiada Vuelta en los molinos Vale, no puedo Para nada Vale, ahora O sea, lo único que voy a hacer No ir a por los Cima parece eso Pos final Sí, porque hay un este de curación Justo antes Capa de esto aquí Que no iré nunca Notificación del Angry Birds Se oye, lo hubo un montón Luego lo Lo compré y se oye un montonazo En el micro ¿Quién me ha mandado a mí Jugar al Angry Birds? ¡Qué guapo esto! ¿Habrá algo? Me refiero a algo que de verdad sea peligroso o algo No sé, nada Mola Está guay que eso Un buen detalle Nada, un guardadito Por si me muero Dios no lo quiera Y vamos a reventar al boss Oh, es el dragón Estas piedras son muy especiales Son bloques Es jojo Llevarse un bloque Jojo Sin permiso Es robar Eh, mi nombre Soy el dragón alado ¿Qué? Que la gente del pueblo Está provocada por mí Vaya, lo siento mucho Vine hasta aquí buscando Al príncipe judía Y al llegar aquí Descubrí un huevo enorme Es alucinante Desde entonces No me he movido de aquí Para poder darle calor Estoy seguro De que pronto No hacer algo De su interior Oh, no Ya llega Va a nacer Hostias Tiene perilla Vaya, sacaría la piedra Hay una judía ¿En serio? Menudo susto Es que era un huevo De lo más extraño ¿Qué? Un dragón Que vomita piedras Es un problema Ala Eso sí que es un dragón De verdad Bueno Sí, no Porque tiene Cuatro patas y alas Entonces sí que es un dragón No es un weaver No Pero es más feo Que un pie El chaval Toma Ah, vale Vale, vale What? Bueno No entiendo Ah, lo hemos hecho bajito Nada, lo estamos haciendo pequeñitos ¿No? Oh ¿Cómo? Aparece super salto Torpedo ¿Qué va a hacer eso? Ahora me va a dar super salto De rebote a lo mejor Entonces las habilidades se descubren Vale, se descubren Aprendidos Haciéndolas No está mal Super salto de rebote A ver Son dos As Luego B Y luego A A A B A Me he equivocado Vale A, A, B Hostias Oh, se ha hecho más alto Uh, espera Me ha tomado un fruto o algo Vale Uh, se ha hecho alto Ah, si se puede saltar, eh Lo que pasa es que es muy justito Vale, a ver A A B A Buah Maravilloso A ver, lo otro Uh, no Atrás ¿Cómo he hecho para atrás? L ¿Cuál es L? Vale Especial de rebote Es A, B, B, A A B B A Jurin Qué guapo Au Me ha metido un poco por Está bien aprendérselo Pero un poco por Por el color se ve Y ya está ¿Está muerto? Muerto Eso tiene que usar un fruto Medalla, jua, jua Aún no he puesto la Ni la ropa del otro Ni la medalla Ahora la vemos Vamos a subir Tres, ¿no? No Muy feo Esto sí Vale Tres de tándem Para spamear Ataques tándem Básicamente De ataque a tú ni de coña Tampoco De defensa estás bien También, eh Vamos a ir Cambiándolos un poco Para que no tengan exactamente lo mismo No sean versiones Dobles de lo mismo Ay, mi Dios Será el príncipe judío Oh, oh Ey, ey Me encanta vuestro bigote Chicos Este tipo tan ridículo Y brillante Es el príncipe judío ¿Qué te ha pasado? Oh, oh Bueno Digamos que he tenido Un pequeño accidente Estaba explorando el reino En una misión secreta Cuando la bruja Jiji Y sus birro Me sorprendieron En esta montaña Es literalmente El esquíman De Hei, ey Cuando quise darme cuenta Ya era demasiado tarde Me transformaron Y ataparon A este huevo Tal como visteis Hey, ey ¿Qué es que haga eso? Es eso ¿Cómo? Que le han robado la voz A la princesa Peach No hace falta Que os preocupéis Por la princesa Peach De todos modos Deberíamos ir Tras la bruja Jeje Quiero que bajéis Al castillo judía Y cuidéis De la reina Abba Seguro que el siguiente Objetivo de la bruja Es el castillo Os quiero hacer Un regalo Lleva mi firma Una flor A ti El de verde Te favorecen Las rosas Si le enseñáis Seguro que os dejarán Entrar en el castillo Bueno Tengo que volver Al trabajo Nos vemos Hasta la próxima Si es lo más épico Oh Nos baja Tenéis ya pensado Lo que vais a hacer Mirad el minimapa Si os olvida Donde tenéis que ir La flecha amarilla Señala vuestro siguiente destino ¿En serio? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Qué flecha amarilla? Ah Vale Oh Vale Espera Este tiene algo que decir Frutos Frutos Fesca Fesca Que me quitan de las manos Oiga Os pongo tres Venga Me sigue pareciendo Un poco caro Pero bueno 72 modelas Por tres frutos No está Me voy a comprar Una literatura A mi madre Ojalá es parte Un acuesto Algo Yo que sé Ala A ver los martillos Hola No podíais llegar En mejor momento Ha caído un bloque Jojo Desde la cascada O vamos a fabricar Le estupendo Martillo Del bloque De gallo Solo uno Pero tenéis Dos martillos Allá detrás Que no me No me la líes Vale Hacía mucho Hacía mucho Eso sí Eso sí Sobre el personaje Delante Puede utilizar El martillo Las acciones Se realizan Solitarios Son acciones Simples Es un concepto Básico Así que no lo Diréis Podéis romper Rocas muy duras Con un golpe ¿Por qué no probáis Su potencia? Romper la roca En la otra habitación Joder Hay que mover A todo ¡Hammer! Qué horror Ala Un fruto Poder romper la roca Me da un golpe Primera Vale Ya está Esto es todo Ok Me estoy gustando El minimapa Ahora Aún no me han enseñado A enterrarme Ah vale Pero había rocas aquí ¿No? Vale Creo recordar Ah no Ah no Oh Al final Aparte de estar Los nueve movimientos Iba a tener que elegir Entre los nueve Porque al final Me va a pegar un Me va a morir Chaval La verdad es que Es por aquí Para abajo Imagino ¿Aquí había piedras? No Supongo que me sonaba Que aquí había piedras Ajá Esto es Aquí uno de estos Me ha quedado ya sin Sin marcas Total Para no haber hecho nada Bueno Ahora nos enseñarán El ataque de martillo Y lo típico ¡Hop! 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 Oh Oh Vale Nivel 8 Esto es tan guapo, ¿no? Vaya, hacía mucho que no pasaba a nadie Para que su perro judía Qué cosa más bonita Si os montáis en esa vagoneta vieja No se lo diré a nadie Los que no sé hasta dónde os llevará Saltad para conseguir diamantes Si os acercáis a algún peligro Usad la linterna para alumbrar bien Veo que me he extendido mucho Ya sabéis cómo son los mayores Entonces, ¿Vais a montar en la vagoneta? Sí Se me ocurren pocas mejores ideas que subirse a esto Consigue al menos 10 puntos Pero... No, no entiendo ¿Qué pinta Luigi? Vale, lo único que Luigi es para... Pensaba que esto era malo Pero no Lo único que Luigi es para que él también pille Ah, esto te da luz Sí, pues el ciclo se está cerrando Bien minijuego ¿Pero me dan la judía esa o eso qué? ¿Cómo ha llegado usted aquí? Habéis vuelto He recorrido el vagón de mi vida Hasta a punto de terminar Sin embargo, el vuestro no ha hecho más que empezar Estáis en plena forma ¡Oh, el perro está triste! Sí, al menos que sí ¡Oh! ¡Eh! Pero yo quería seguir por ahí atrás Me la han liado ¡Oh! Muy fuerte Bueno, lo vamos a volver a hacer Venga, va Me voy a volver a intentarlo A ver qué tal ¿Ahora cuánto me pide? Ah, son 10 puntos Eso no cambia Bueno, ahora puede ir normal Realmente da igual Ah, esto no es lo que mejor he hecho Está del mundo Pero se entiende que En la GBA Esto tiene que ser Como una pasada también También cabrito Esto me lo podrías traducir A monedas o algo Si no, bastante tontería ¡Ah! Me ha hecho perder una Puede ser ¡Oh, vaya! ¡Habéis alcanzado el nivel 1! ¡Estupendo! Merece un premio Aunque no es muy valioso Un viejo como yo Y no lo dice para nada Una judía Entonces la comba Tendría que haberla hecho Al menos una vez más Probablemente ¡Oh! A ver ¡Oh! Eso es una De viaje rápido, ¿no? Sí Todas son de viaje rápido Vale Vale Vale, pero ¿y si quiero ir Por donde estaba? Un momento Es que Hay un sitio al que no hemos ido aún Vale Vale, pero te lleva directamente Al otro lado Vale, bien A lo mejor me te devuelve O lo que sea Pero al ver Al menos que hay Objetos Un montón Bueno Oh No Perdón Ah, vale Oh, el agua ¿En serio bloquea? Pero ¿Pero dónde está el agua? Jorín Vale, que no Que no se puede pasar por aquí Vale, vale, vale Entiendo Te la van a enterar Obligatoria al menos una vez ¿No? Esto lo volverá a hacer En serio Pues vaya Veo que sí No me lo puedo hacer A ver Ya sin pensar Ya está A mí ya Está a nivel 2 15 puntos Bueno, va Lo voy a intentar No creo Lo voy a conseguir Porque Oh, ha perdido Un montón Es que Luigi No tengo ni idea A tú Oh, encima me he saltado Eso Y esa otra También Oh, me he saltado Otra Y Luigi tenía una Oh, 12 solo Qué mal Bueno Da igual Tampoco hace falta Seguida Ah, no No paso ¿Really? ¿En serio? Ahora si no lo consigo No paso Pero si es el camino ¿No? Se supone que es obligatorio Muy feo esto Pero bueno, va Vamos a intentarlo O sea No me he pegado Contra eso Ah, me he pierdo Todo, tío No he perdido Pierdes 3 por cada esta No llego ya No hay tantas Pues sí Sí, 15 Exactos Muy mal esto Pero bueno Conseguido al menos Me dan dos Mega judías Del destino Yo que sé Habéis alcanzado El nivel 2 ¿Dónde va judía? A ver Esto te subirá Eso, ¿no? O el daño O la vida O algo Ahora lo miro Y el equipo Que tampoco me cuesta El equipamiento Un momento A ver Las cosas bien Vamos un momento Primero equipo Porque Madre tiene el pantalón astral Pero el billet No tiene nada Podemos poner El Ah, es solo para Mario Bloquea automáticamente Pero es solo para Mario Muy feo Me da juajua Te hace más potente Cuando más enemigos vences Hostias Entonces para Mario Un momento A ver Pantala astral Lo hace el daño Al fallar un bloqueo Te da libertad de movimiento Este Bloquea automáticamente Hombre, creo que por definición Este es mejor Como solo son para Mario Ah, este es para Vale, este no tiene manga Este puede ser también para Luigi Entonces esto se lo voy a poner a Luigi Este va a poner la medalla juajua Para subirte la tanca un huevo Lo que digas es que Mario Sea como el bestia tanque Y te pongo el pantalón astral Vale, muy bien Y a ver las judías Judías Jaja Judía verde para hacer un café estelar Judía maya para hacer un café estelar Ah, vale No, no se No valen para nada O sea, no se pueden usar para nada O sea, el principal De la castilla y la judía Más por el terreno De la judía O sea, los cafés A lo mejor Con el Vale A lo mejor haces cafés Con las judías Y los cafés Y los cafés se usan para Para tal Bueno, vale Uy, perdón ¡Eh! Se nos olvidaba una cosa Nos hemos enseñado a usar el partido en las batallas Nos ponemos a ello No O sea Mira Mira, ¿sabes qué? Que me parece muy bien Si yo quiero que lo miremos con nuestra infinita Se me diría martillín Allá ellos ¡Eso! Que me la voy a... Vale Llenas de suspense ¡Suspense! ¡Adiós! Tío, se usan un martillo Tampoco ¿Sabes? ¿Hasta dónde me lleva? Este es el siguiente reino Entiendo, ¿no? Bueno, no puedo saberlo A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, mira! Por ahí se llega al otro lado Esto es para volver Y ya está Vale Hasta que no sepa Eso para qué vale No puedo hacer nada aquí Vale Oh, y esto tampoco Vale Solo voy para abajo entonces Tanto lío Esto, o sea Le he dado no el tutorial Porque si me deja saltármelo Y total Esto es siempre lo mismo De siempre Lo único malo Lo único malo es a la vez Es los timings Pero bueno Que no pasa nada Veo que Veo que da igual Soy capaz de hacerlo yo solo Siempre es el mismo punto Más o menos ¡Hala! Toma tutorial de martillo Más de esto Más de esto No me rabia ver eso Que no puedo coger No le he dado, ¿no? No Toma Vale Lo único es el timing De eso Pero que Creo que no me he curado Cuando me he ido a tal No me he llegado a curar Y este era un poco Mal de vida y todo No pasa nada Porque me voy a usar Unos champiñones Normalitos Me curan entero Tengo 40 de esos Y me curan entero Bastante bien El no subirse la vida Está bastante bien Tener poca vida Pero que no sea útil Está bien ¡Ah! Lo único que me cuesta Hacer los contraataques bien Pero bueno Ya me haré a ello Martillo es que siempre Un poco distinto En cada juego Siempre es distinto Pero bueno De momento Les reviento un golpe O sea que tampoco ¡Ah! ¡Venga ya! Aunque será solo por dejadez Tendría que haberle hecho daño El martillo cayendo Con eso debería bastar ¿Me habría dejado algo allí? Seguramente Da igual ¡Ahí está! ¡El espirro jijí! ¡Libera ahora mismo Al Ambo Bowser! ¡Hustios! ¡Oh! Mi patasma y Luis Embarcan en nuevas especias Otra aventura Comienza no muy lejos La historia de secuaz de Bowser ¡Oh! Esa es la Historia de secuaz Vale Esa es la Historia de secuaz de Bowser ¡Oh! ¡Qué guapo tú! ¿Puedo meter amigos? Ya Bueno Esto es un problema Es un poco incómodo No tengo amigo O sea Es un ordenador Lo que estoy usando Unas horas antes En el Turbo Koopa He salido escaldado Tantas veces Que ya he perdido la cuenta Algún día Ese gallina de Mario Me las pagará todas juntas La próxima vez Tenemos que atacar En equipo Como se suele decir La unión hace la fuerza Sí Yo me siento A hora de que los Koombas Nos hagamos respetar Ya está bien De que nos pisoten ¿Queréis callaros un rato? ¿Me estáis poniendo En la cabeza con un bombo? Eh tú Se cuat ¿Has terminado ya o qué? Sí Amor Roy Anda Estos son nuevos En este juego Acabo de meter Al último Goomba En su barril Va Que tiria Les tengo ¿Estáis a gusto En los barriles Panda de enclenques? Solo servís Para que os den Una somanta Tras otra Si yo fuera El amo Bowser Ya me habría Desecho de vosotros Y tanto Ya tiene a sus Siete esbirros ¿Qué más quieres? ¿Verdad? No son sus hijos Sus esbirros El único hijo es Bowsy Además parece que voy a ser El eje de su próximo plan maestro Bueno No nos engañemos Aquí soy yo La que siempre corta El bacalao Ah sí ¿A qué te mojo Los humos ahora mismo? Ya basta de ir a teces ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que los Goombas No valéis para nada Para esta misión No nos va a hacer falta Vuestra ridícula ayuda Quedaos ahí bien guardaditos Hasta que llegue el momento De que os pisoteen otra vez ¿Eh? ¿Qué pasa? Nos atacan señor Van a derribar el Turbo Koopa Anda que oportunos A derudirse Eso es Vamos allá No es demasiado tarde ¿Y eso? ¿Te has cargado los atacantes tú solito? No exactamente Excelencia Me temo que el motor central Se ha llevado la peor parte El Turbo Koopa va a saltar Por los aires en cualquier momento ¿Qué? No me acordaba Que estaban los Koopalinks Los secuaces Que no hijos de Bowser El único hijo es Bowser Y los demás son solo secuaces Esta historia Protegida por los secuaces de Bowser Se desarrolla en paralelo A la aventura de Mario y Luigi Tras la exposición de Turbo Koopa Los secuaces quedan espacios En un radio de varios kilómetros Un Goombas ahorita Recupera el conocimiento En un lugar remoto No sabe lo que le espera Un momento Todo va bien, ¿no? Es un poco el volumen A lo mejor está un poco bajo Vale Es una historia La están viendo los Yoshi's Como mola ¿Dónde estoy? ¿A Mo Bowser? Joder, pobrecito ¿Camaradas? ¿Me oye alguien? ¡Hola! Ay, qué mal rollo Parece que no hay Ningún alma en kilómetros A la redonda Y a saber dónde estoy ¡Ay! Que de tanta inteligencia A los Goombas Hace pensar que Mario Es un monstruo O lo mata sin piedad ¿Qué ha sido ese ruido? Igual debería Echar una ojeada Por la zona Vale, una montaña Puede que los otros Ecoaces No anden muy lejos Y espero que El Amo Bowser Esté sano y salvo Pumo Esto es el cañón ¿No? Que le disparo ¡Se parecía El Amo Bowser! Tengo que hacer algo Pero primero Un par de ejercios Para cantar Como debe ser ¡Bomba! ¡Bomba! ¿En serio? ¡Listo! Estoy más ágil que nunca ¡Vamos allá! Pero controla algún ¡Ahí va Dios! ¿Qué está pasando? ¿Aquí se usa Pantel Attack Tiene un montón O no? Son como combate ¿No? ¿De dónde sale Este engendro repugnante? Mira a quién habla Pero tú ¡Ay, qué hablan! ¡Qué guapo! Mira a quién habla Pero tú te has mirado Un espejo ¡Anda! Una judía respondona ¿Qué es para más de mí? ¿Un zapateado? No, no O sea No me entiendas mal Es que me ha sorprendido Pero para bien ¡Basta de chachar! ¡Han llegado tu hora! ¡Pelele! Qué guapo esto, ¿no? ¿Cómo va esto? Este no episodio Como Mario Tengo que hacer algo Ya sé Envestiré Bataña 1 Adelante Esto es en plan Rollo unidades Es que no tengo ni idea De lo que es Los dos andamos Bajos de vida Tengo que asegurarme La victoria A ver si el entrenamiento Me ha servido de algo Saltaré con el antagonista Begotudo Y aplastaré el cráneo verdoso Justo al golpe Al oponente Ese es el momento De pulsar ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¡Toma ya! ¡Vaya pedazo de ataque especial! ¡Me ha salido! Si hay un apartado Aquí ya Con este combate Bueno Vale Que estoy jugando Última batalla ¡Anda! Pero señor Otra Me pregunto si quedarán más ¡Ya sé! Pulsaré Star Para ver cuántas veces Quedan Ya Bueno No sé No puedo pulsar Star No sé cómo se pulsar Pero bueno Ojalá entendiese algo de esto No No he enterado bien ¡Oh! Ahora tengo a Jumbas Pero necesitamos un capitán ¿Quién va a dar las órdenes? Ya te digo yo Quien no va a ser El Menda A mí no me liáis Mandar solo Quebraderos de cabeza ¿Qué razón llevas? No cuentes conmigo Genial ¿Cómo no? Más judías Peleón No es fira Esas gráciles curvas Me resultan familiares Los cánones Los cánones de belleza Goomba ¡Compañeros! Perfecto ¿Tú crees? ¿Pero qué haces? Ay Perdón Me he emocionado Necesitaba un abrazo No podéis abrazar Los Goombas No damos abrazos ¿Cómo vamos a dar abrazos? Exacto Veo que lo entendéis Pero todos son los Secuazes de Goose Nos une el honor Y el ocasionar Abrazo fraterno Vamos Partamos unidos Compañeros de fatigas Vamos 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 ¿Qué Goomba tan resueño? No es propio de un secuaz El colegio es excesivo Pero la idea no es mala No nos vendría mal Otra cabeza más En el equipo Cierto Y le podemos endosar Quiero decir Honrar Con ese puesto Super especial ¿De qué habláis? Que es super especial No me tengáis en ascuas Qué guapo Está bastante bien todo esto Ay La banderita Ahora es el líder Yo estoy listo Aquí esperamos Pues ahora Arreando A buscar más secuaces Y la Goomba Me encanta el plan Me encanta el plan Es un gran plan Y solo me daba miedo Los Goombas No estamos hechos Para actores heroicos Sigamos la vieja escuela Y trabajemos en equipo Adelante Compis Pero antes Lo siento Esto no funciona No soy capaz Estoy a la altura De mi posición Me da vértigo Vosotros me habéis visto Ni brazos tengo Solo sentiste Goomba ¿Cuántos de los nuestros Han caído Bajo las pérfidas Suelas de Mario? Eso mismo he dicho yo Aunque menos palabras Y sin tanto drama Pero si no hay más Que verte Para saber que tienes Madera de capitán Tienes alma de secuaz Tienes carisma Y unas cejas Muy expresivas Pero Pero Sin capitán No hay equipo Eso es así Esa mandíbula cuadrada Es digna de un líder Hasta la bandonella Parece hecha para ti Si Babico Mi color de ojos Tenía mis dudas El capitán Capitán servidor No suena mal No Pero un Goomba Puede ser capitán Eso está permitido Fijo Fijo Te necesitamos Capi Pues no se hable más Esto no cambia las cosas Esto no se me da nada mal What? El capitán Está aquí a rasa Esto no se me da nada mal Su 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 sencillez Es Enternecedora Hay gente que haría cualquier cosa Por un par de cumplidos Y él es el vivo ejemplo Eh ¿Habéis dicho algo? No Nada Que eres muy guapo De espaldos Eso mismo Hice mi mami Oh Como molo Hay madres Goomba Esto no se Joder Ojalá entendiera que está pasando Y así nuestro héroe se convierte en capitán de los Goombas Los capitanes trabajan bajo mucha presión Soy el blanco principal del enemigo La labor de un capitán no es nada fácil Como se hará evidente enseguida Joder Más una experiencia Joder Que ha subido de nivel Más leal de la secuencia de Bowser Siempre visto para el combate Se caracteriza por su velocidad Y sus inventores acometidas Ha subido uno de Ah vale Ha subido la moral Jolín Ah que tengo dos Goombas a nivel 1 Es de unidades Es un juego de unidades Creo que tengo que hacer yo ¿Cómo te encuentras Capi? ¿Listo para la batalla? Más nos vale Si el capitán muerde el polvo Adiós tropa Los secuaces no podemos seguir luchando Sin nuestro líder ¿Cómo? ¿Eso es cierto? ¡Qué marrón! Quiero decir ¿Cuánta responsabilidad? Mucha Pero me dice que todas las tropas son así Si rodamos al capitán enemigo Ganamos el combate Sí Más nos vale pensar en la victoria No queremos un capitán demasiado preocupado Por su propia seguridad O sea que todo irá rodando Mientras yo aguante el tipo Vale Podría ser peor Capitanear parece pan comido Pues capitaneo ya Corcho Nos atacan Vale, vale Que me vas a darlo todo ¿Pero qué es exactamente Lo que tengo que hacer yo? ¿Cómo? ¿Atacan todos a la vez? No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Eh? ¿Qué dure ser capitán? Menudo también emocional Que si no he hecho nada Jolín ¿Puedo explicar a alguien Cómo va esto? Sí, no De momento no te da nada más Que hacer eso Jolín ¿Pero de qué va esto? O sea, no hay que hacer nada Es como el Es como el teamfight tactics No tienes que hacer absolutamente nada Solo darle al A Cuando Cuando hace falta Y si ya puedo defenderme De ataques enemigos Vale Entiendo que está bien No sé ¿Es contenido gratuito? No entiendo bien Pero bueno No Supongo más adelante Ordenarás unidades Y pondrás cosas ¡Mirad más goombas! ¿Qué alegría veros? ¿Os queréis unir a nosotros? ¿Esto aún podemos tener Una pequeña charla en privado? ¿Qué pasa, capi? No sé si quiero Seguir siendo el capitán Pero si antes lo has hecho de maravilla Ha sido glorioso Épico Eres un capitán Eres un capitán De la cabeza a los pies Y eso en un goomba Es mucho decir Es verdad Te das mucho arte Para ser capitán No necesitas más Arte y Una banderola ¿Eso pensáis? Y es que creía Que no me estabais haciendo ni caso No estábamos ¿Se ha notado? No se te escapa una, capi ¿Qué no es eso? Que no lo captas No tenemos ni que mirarte Ni que oírte Te sentimos Tienes como un aura Que nos relaja Y nos ayuda a concentrarnos En combate ¿Un aura? ¿Aura de capitán? ¿Eso existe? Soy la repera Es muy raro esto Y tanto, y tanto No al todo ¿Con qué aura? Ahora que lo decís Yo también la veo Es morada Como con brilli brilli ¿La reina del brillo? ¿Predijo este juego? Pues en marcha Aura al máximo O sea, este juego Predijo a la reina del brillo Que el mundo se prepare Partimos a la aventura Misión Encontrar a Bowser ¿Va? ¿En serio? No cuestiones al capitán No, no Si eso que has dicho a Laura Lo veo Creo que la veo ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha levantado aquí un muro? Un aura de ineptitud Y tanto, y tanto Del todo Dios El lore de los Goomba Está rotísimo Me ha reclutado Pero Claro Desde el momento O sea, supongo que la gracia Será cuando no Cuando no pueda poner Suficientes Capitán, antes de continuar Con Convertir y evaluar El estado de la tropa ¡Ey! Tengo dos ¿No? En la pantalla superior Puede ver las estadísticas De las unidades elegidas Para entrar en batalla Hay mucha información Así que por ahora Me centraré en la más importante Este es el nivel De la tropa Que has seleccionado Para entrar en el combate Lo verás subir Conforme las unidades Se vayan haciendo más fuertes Aquí abajo decides En qué misión Te vas a embarcar Ya está elegida La siguiente Pero fíjate Este es el nivel Del grupo de enemigos Que padecen la misión elegida Compone el nivel De tu tropa Con los enemigos A los que nos vamos a enfrentar Si necesitas que tus unidades Adquieran más experiencia Puedes repetir misiones previas Tú decides También puedes continuar Si te ves capaz de vencer A pesar de diferencia Hombre, pues no Porque aparte de subir nivel Déjame que piense ¡Ah! Ya sé También tienes tu parte De los bonus de tropa Como este Te dan distintas bonificaciones En función de las unidades Que has elegido Este se activa Cuando tienes en la tropa Cinco goombas o más Si existen muchos diferentes Puedo formar a la tropa De muchas ciudades Formas distintas Y sigue luchando Y recluta Cada vez más secuaces Para consultar Ahí está con los bloques De tropas Y la estadística Se ve Vale Vamos a pegar Un nivel 2 ¿Pero qué tenemos aquí? Vosotros dos Parecéis grandes Aficionados A los martillos Y los ambos Podríamos pasarnos al día Hablando de mil musas De un martillo Nunca hemos conocido A nadie Que compartan Nuestra pasión ¿Quién nos iba a decir Que ocurriría aquí? Dos nada menos Que fuerte Me habéis cansado De ganar impacto Hay un tipo Que será del martillo Se llama Mario Para jugar Por vuestro rudo aspecto A vosotros Tampoco hay quien os tosa Mario No sabe ni por qué lado Coger el martillo Si hablamos de martillos Si hablamos de martillos Nosotros somos los expertos Caramba Que tíos más rígidos Me gusta Decidido Considerados parte de la familia A partir de hoy Seremos como hermanos Atento mazo Sueño Martillos Son un árbol Martillos Martillos Son lo mejor Martillos Es la canción 100% ¿Esto interrumpo algo? ¿Ah? No, no, ni hablar No intentes convencernos No pensamos volver Nos vamos a vivir Con estos dos Que nos entienden Está decidido Ya le puedes mandar Nuestros saludos Al amo Bowser No os podéis largar En plena crisis El amo Bowser Está en apuros Mientes ¿Por qué no os unís A nosotros? Parece que la situación Se complica No perdamos el tiempo Hablando Resolvamos los martillazos Gran plan Me gusta A luchar alguna ¿Pero yo qué os he hecho? ¿Qué rapido se ha torcido esto? ¿Quién gane? Mamba Papá Es el martillo Sabías palabras Hermanos No, era la paz Es el camino En fin No sé cómo hemos llegado A esto Pero parece que la lucha Es inimitable Adelante Tropa Vale Muy bizarro Todo esto Capitán Capitán Nos enfrentamos A unidades de artillería Zapatista Artillería ¿Esto qué es? Ay, Capi A ver Existen tres tipos de unidades Las de artillería Son unidades de largo alcance Disparan proyectiles Como esos tipos Con los martillos Las de aviación Ataques del aire Obviamente Y la infantería Carga de frente Contra el enemigo Ah, entonces Los Goombas Somos infantería ¿No? Pero que listo Es nuestro Capi Y ahora ojo al parche Que esto es importante Estoy atento Lo prometo Como decía La artillería Ataca con proyectiles Por eso es especialmente Efectiva contra unidades De aviación La aviación En cambio Vuela libremente Lo que le da ventajas A unidades de infantería ¿Y qué podemos hacer? Los pobres Goombas Nos tiramos en plan Kaki Contra En plan Kaki ¿Qué es eso? Contra el borro del enemigo Esa no es la ventaja Sobre la artillería No se maneja tan bien En instancias cortas Lo puedes visualizar En un triángulo de poder O de puntos débiles Según se mire A cabezazo limpio Por eso vamos a ganar ¿No? A cabezazo limpio Sí Yo lo habría expresado mejor En fin Además ya lo irás aprendiendo En el fraude de la batalla ¿Estamos listos? ¡Listísimos! ¡Aprellos! ¡Adelante aquí! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Pum! Pero no había solo dos O sea Solo tengo que estar atento Si hay que pegarle a uno A menos te lo marca Vale Vale ¡Oh! No puedo ni defenderme Nada eh Voy a perder Bueno Me va a reventar al capitán Sí Me ha reventado al capitán Vale Entiendo que ha ganado Pero vaya Meh No sé Es muy raro esto Os hemos vencido ¿Ahora vendéis con nosotros? Pues sí Qué remedio Somos juguetes de Bowser Al fin y al cabo Chicos Apenas hemos podido pasar tiempo juntos Pero lo hemos disfrutado mucho Quién sabe Quizá Nuestros martillos Se vuelvan a cruzar en el futuro Eso espero Os deseamos Que cumpláis Todos vuestros sueños Que era un ultramartillo Que todo lo rompa Cosas así Oh Qué idea A modo despedida Voy a dedicarme A esta canción De martillo No por favor No te hagas un minuto Para cantar ¿A que sí jefe? Ah 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 Sí Quizá sea preferible Una despedida breve Las lagrimas osidas Bueno Si algún día os sentís Los tácticos Ojalá que vamos a Alongar nuestra canción Tóngale Con la llave inglesa Esquina inferior De izquierda Vamos a ver La selección De mis ojos Es repetiente Esto ya ha visto Ah vale Claro En eso estaba yo pensando Bien secuestres de bouseres O de ponernos en marcha Ole El mago de martillo Su martillo Tiene distancia No hay paraguas Que pague Su safarón de mamporros ¿Tres hermanos martillo? Ah mira Que tengo Mira Artillería safarón Tropa de vida pesa ¿Te acuerdas De lo que le conté Sobre el triángulo de poder? Tenlo en cuenta Y dije tu tropa En función de los enemigos A los que te vas a enfrentar ¿Cómo sabes Que enemigo Estás hecha En la próxima misión? Son goombas malos Los azules Lo ves aquí Y si tocas la imagen De un enemigo Verás información detallada Acuérdate de probarlo luego Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Mira Estas unidades Parecen que ser de aviación Abre el menudo de formación Aquí puedes elegir Las unidades Que te acompañan En la batalla Hemos dicho Que en la próxima misión Habrá unidades voladoras ¿Verdad? En ese caso Incluyo unidades de artillería Que son más efectivas Contra las de aviación Selecciona el tipo Que esté eliminado Ah, este vale Ahora selecciona un goomba Para intercambiarlo Con el más martillo Es un nivel 2 Es el mismo ¡Hecho! Esto te dará Lo que hay ventajas Sobre esas unidades de aviación ¿Ya has visto Como se usa El menudo de formación? Ven probando combinaciones Cuando tenga la tropadista Puedes aceptar O toca aceptar Vale, ya está ¿No? No hay falta más ¡Hala! ¡Anda! ¡Gumbas alados! ¡Eh, camaradas! ¡Enemigo a la vista! ¡Esto no es un simulacro! ¡Los secuaces de Bowser Son nuestros mayores enemigos! ¡Mande! Jolín, que gratis, ¿no? Ni motivo ni explicación Pero bueno, vale Con un no sé cuánto más Por ciento de suerte, ¿no? ¡Toma! ¡Hala! ¡Oh! ¡Que cargarlo! ¡Oh, que roto! Sí, es un poco como el Como el Teamfight Tactics La cosa es Con el que es la mejor configuración De enemigos Y luego ya Ver la batalla y ya está Pegarle cuando ocurra algo guay Como aquí Me puedes defender ni nada Entonces realmente da igual ¡Toma! 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 Me encanta eso Y en vez de dar algún más al lado, ¿no? ¡Bien! ¡Ay! ¡Uf! ¿Qué os pasa, soldados? ¿A qué ha venido eso? No estoy seguro Lo último que recuerdo es... Nos han comido la cabeza ¡Oh! ¡Pero si es Bowser! ¡Se me ocurre una idea Para aprovecharme esta rata de cloraca! ¡Oh! ¡Carapapa! Ni te acercas a la Bobozer ¡Carapapa! ¿Con qué sostenemos, eh? Vamos a ver quién es tu amo ¿De quién hablas? Servimos a... Esto... Somos los secuaces del amo El amo Esto... Pronuncio a mi nombre Es... Esbirroji Somos los fieles servidores del venerable Esbirroji No era gracioso A sus órdenes, amo La posición es de otro juego Aquí siempre se llama Esbirroji Así me gusta Es que eras asunto Me hincha de orgullo Cualgué de gordo Al tropezar con la pata de la cama Destruiré a todo Que se entrometen los planes de la bruja Jiji Y ahora en marcha Aplastemos al enemigo Sí, amo Mira, aerosol experimental Funciona a las mil y una maravillas Con el nadie se nos podrá oponer Y además es un gran inventador Mi favorito es el de pino Joder Durísimo esto, eh Si nada es ese aerosol Todos te parecen enemigos Incluso el amo Bowser Si el tipejo ese que flota Rocío al amo Bowser con su aerosol No se lo permitimos Vamos, quemadas Espera ¿Sabes siquiera cómo encontrarlo? Pues claro que no ¿Por dónde hay que ir? Yo diría que es por ahí Todavía no se ha dispersado Los gases de la explosión del Turbo Koopa Hay como una nube alrededor de Segumba Es el aura Eso no es ninguna nube No, llevas razón Ahora que me fijo bien Es un aura de ineptitud Es un aura de ineptitud Está todo roto el aura de ineptitud Tres niveles ahora Es de nivel 4 Vas a nivel 3 Y vamos con lo que tenemos Eh, no Espera Vamos a cambiar A un Goomba nivel 3 Vamos a ponerlo ahí Vamos a poner este aquí Y este Ah, no tengo ventajas, ¿no? No, no tengo ventaja por ninguna unidad Necesito al menos 5 Goombas Para que eso haga ventaja Vale Ah, claro Pero si vamos a por este Bueno, vale Debería ganar en teoría Pero Alto el Un momento Quedaos quietos un momento ¿Qué? ¿Qué pasa, Capi? ¿Qué pasa? A ver Pongo esto aquí Y si aquí queda bien ¡Listo! ¿Qué es eso, Capi? ¿Un cartel? ¿Siría para poner enemigos? Eh, son Las acciones de Capitán Ajá Se me ocurrió una forma De llevar a la tropa Para que no sobrevive Es escrito En una tarjetita Con la interrupción ¿Qué significa? Cuando vea que el enemigo Está a punto de hacer Un ataque especial Puedo pegar un nudito Y desconcertarlo Pensadlo ¿Cuántas veces no aparece Una exclamación Sobre vuestra cabeza? ¿Esos que plantean Un ataque especial? Sí ¿Cómo esa? Pues ese es el momento Tocar con interrupción También vale Arriba en la cruz de control Y si se hace a tiempo El enemigo se distrae Y pide el ataque especial Que preparaba Suena bien Yo ya iré Más tarjetas Cuando se me ocurra Hay cosas que hacer Estoy impresionado Vale Vale Es una buena idea Me ha sorprendido Verte pensar Eje, eje Es cuando le vayas Hay una excavación A ver Lo quiero probar Vale Vale Ahora te he dado un 5% Más de experiencia Recuperas un punto de vida Algo que no he gastado Al menos estoy un poco Más de chicha Y de estrategia Interrupción Vale Vale Uy, ha fallado Jorín, que tocho está ese Jorín Interrupción Está justo, eh Ha ido justo Ha ido justo Ahora me darán Más unidades Supongo Ah, solo manda Un Goomba Al lado ¿Puedo llegar a Bowser? ¿O no? Ya puedes pensar En las acciones del capitán Eje, eje, eje Eje, eje A tu gusto Solo hay una, ¿no? Vale De momento Vale Si vamos a por esta A ver, hay que poner Ah, es que todos tengo A ver, ya tengo uno aquí Vamos a cambiar por uno de estos Y pondría los demás Goombas, ¿no? Pues los hermanos martillo No van a valer de nada Para esta O sea, no van a valer de nada Me refiero a que Ya, es más 5% A Tave de defensa Mitá y Mitá y Mitá Ay, qué guapo Vale Entra estos Ah, sí Esto no sé cuánto tiempo dura Pero bueno Yo qué sé Interrupción Interrupción A ver, la idea es no hacerlo todo el rato ¿No? En plan Pensar bien cuando hacerlo Joder Joder Muy feo No me puedo pegar No me llega Vamos, somos justísimos, ¿no? Ahora solo me voy a dar uno más En teoría, ¿no? Solo uno Ahí va Ahí va Me da miedo lo que puedan hacer las bombas Está todo tocha Ahora ha sido más fuerte Oye, está guapo esto en realidad O sea, tiene su gracieta No es No es lo mejor del mundo Pero yo qué sé Mira, se viene una bomba Oye, adiós Amo Lemmy Amo Ludwig Me alegra verlos ¿Significa eso que los siete esmeros de Bowser están bien? Por un momento me había parecido que me hablaba un pedrusco mohoso Pero es un goomba mohoso Tenemos que buscar al jefe Y no podemos pararnos Hablar con simples goombas El amo Bowser se ha ido despedido hacia aquella montaña Pero hay que ir con ojo Un tipo raro flota por ahí rociando gente con un aerosol ¿Tú entiendes a este goomba? Habla sin pies y cabeza ¡Eso! ¡A la pies y cabeza no tiene otra cosa! En fin, ignóralo Vamos a lo nuestro No, esperad He dicho la verdad Si te crees Todas las tonterías que escuchas Nunca llegarás a ninguna parte Por eso tú eres un veros enguas Y nosotros auténticos esbirros Vamos El amo Bowser depende de que nosotros Aquí los llama esbirros y no les llama hijos O sea, está muy bien esto Esto podría haber salido mejor Es el canon oficial de Mario Claro que si consiguiera descatar al amo Bowser Sus esbirros me verían con otros ojos Jule ¿Cómo? Un goomba ha vendido algo Me queda una, ¿no? Tiene martillos Tiene martillos y rojos Entonces habrá que poner Rojos y algún alado ¿Puedo poner solo rojos y... Rojos y alados? No ¿Solo rojos? Rojos y alguna... Desde luego amarillos no hay que poner Amarillos no va de para nada Entonces rojos y algún alado Vamos a cambiar este Por este, por ejemplo Bueno, es que así Así tengo la defensa Está bastante guapo Ah, bueno, no Lo sigo teniendo así Vale Vamos a ver así Yo creo que así, bien Azar Genial un bloque Otro 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 Oh, qué guapo, ¿no? Vale Vamos a intentarlo A ver A ver qué tal sale Quizá tendría que haber cogido Menos alados Más rojos No sé Uh, son todos alados A ver, azar Ataque a más Vale Humo Está bien El... Guasta un montón Ah Tus ocho unidades han sobrevivido La batalla tiene un 10% más de experiencia Oh, muy buena Vale, no puedo hacer el bloque Vale Uh, a ver Vamos a ganar No hace falta pegarle ¿Qué ganamos? ¿Dos hermanos martillo? ¿Puede ser? Dos hermanos martillo Los dos que sobreviven Parece, ¿no? Los que no mueren Cada vez somos más Ya casi parecemos un ejército De verdad Tendrías que empezar a plantearte Cómo alinear las unidades ¿Cómo alinear las unidades? ¿Cómo alinear qué? Sí, sí, claro Esto ¿Por qué no merece refrescas la memoria? A ver Las unidades de infantería Cargan con terminos cercanos ¿Verdad? Eso significa que son las útiles En primera línea de batalla Ah, ya veo Tiene sentido En cambio Las unidades de artillería Como nosotros Somos las útiles Apoyándonos a la retaguardia Por eso Por fin Arianos en última fila Toma nota Y las unidades de aviación Nos gusta estar aquí Así Por bot sin motivo alguno Vale De acuerdo Resumiendo Unidades de infantería Al frente Unidades de artillería En la retaguardia Unidades de aviación En los puertos intermedios Me lo habéis explicado Supremamente Hay otra cosilla De la que debería advertirte Te lo explico Con un ejemplo Supongamos que la tropa enemiga Se componen unidades de infantería De artillería Y tu organizador de información Con unidades de infantería De aviación Las unidades de infantería Que se ocupan del frente Comenzan atacando A sus oponentes más cercanos Eso significa Que tus unidades de retaguardia De aviación Se enfrentan a la artillería enemiga No Mis unidades de aviación Estarán en desventaja Fentadas de artillería Al oponente Exacto Por eso en este caso Habría sido preferible Tomar un abdoma Uniramente con unidades de infantería Ya me imagino Ya Claro Porque no son débiles Contra ninguno de esos adversarios Es si podríamos ganar Esa es la idea La posición de las unidades Está en la batalla Comprendido Cuando decida la formación Intentaré Que mis unidades Nunca estén desventajadas Así sea Black Happy Contamos contigo Si quieres información De esta idea de la guía Ole Dos hermanos martillo Y ahora ya contra Bowser Y este bichito sale en el En el otro juego En el Mario y Luigi Historiante de Bowser ¿No? Es ese Me suena mucho Es ese Vale A ver Vamos a poner solo Dos, dos y dos Entonces Un Goomba nivel 5 Y el Bom Bom Este Solo tengo nivel 4 No, este es nivel Ah, no, si son nivel 4 Son iguales, ¿no? Sí Este nivel 4 aquí Este nivel 4 Aquí Este nivel 4 Aquí No tengo ninguna Bonificación por esto Y la formación ¿Cómo la elijo? Como un hijo de la formación ¿Me voy a dejar elegirla ahora? Oh Mira quién tenemos aquí En cuanto se despierte Se va a enterar Eh, tú Mamaracho Aléjate de ahí ¿Me estás hablando a mí? ¿Y tú quién eres? En la cuajo ¡Alto ahí! Pero si es El mismísimo Recluta con vilón ¡Ostras! Este es una Esto es una evidencia Pero en el futuro Porque Superstar Saga Va previo a Bowser Inside Story Atrás, chaval Este tanto me lo apunto yo Rufián Aleja tus sucias manos Del ilustre Mabowser Ay, que me da la risa Esto es una evidencia En el futuro Ahora mismo es como La primera vez que aparece En la cronología de Mario El aerosol Es lo que utilizó Para la balde Célula Los combas alados Vamos a ver ¿Quién es vuestro amo? ¿Qué está pasando? Creo que el aerosol No nos ha hecho efecto Porque tenemos Auténtica al mes Adelante Recluta con vilón Que nuestras almas De secuad Trabajen unidas Para evitar a este fanfarrón Recluta con vilón Soy el fiel servidor Del maldito Espléndoroso Esbirro Jiji Este tío Siempre cambia de bando Menuda alma De secuad De pacotilla Bueno, en realidad Tiene sentido Porque en el tercer juego Sigue siendo Secuad Del mismo tío De esbirro Qué rabia Mira, eso no ha funcionado De ese cabeza mástil Tropa A él ¿Y ahora la formación o qué? Ah, se pone automáticamente Uy, vaya mierda No O sea, ni siquiera puedo elegirlo Ay En serio Que el especial De la bomba Es Creo que voy a morir Creo que lo he hecho mal Oh, vale Lo he hecho muy mal, ¿no? Son enemigos ya todos La mayoría Ganaré Pero por desidia Jolín Muy justo ha ido esto Es que están Claro, están colocados en esta posición Pero esta no es mejor Vale, me ha usado un bombón por ahora Ay, no tendría a haberla gastado Mierda Bueno, da igual Justo Vale, ahora podemos hacer un azar y ya Oh ¡Con bilón! Capitán recubre a 5 puntos de... ¡Ostras! ¡Tarotismo esto! ¡Ostras! 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 Me quedan dos interrupciones Jolín, me he quedado fatal, ¿no? ¡Por el gran esbirro, jijí! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ah! ¡Oye! ¿Me gana? Me revienta Me va a reventar, ¿eh? Sí, me revienta ¿Qué mal lo he hecho, no? ¡Oh, me vana! Tendría que haber guardado las... Vale ¡Uh, muy mal esto, eh! Quitó Es que los alados han muerto como enseguida Estoy por quitar los alados, ¿eh? Pero, o sea, los alados como que han muerto enseguida Ah... Se pongo un Goomba más Es que tampoco tengo ninguna ventaja ni nada, ¿eh? Estoy como siendo moral y suerte Por ser dos y dos Lo único que pasa es que... Bueno... Yo creo que ya lo vamos a intentar así ¡Uf! Hay que tener cuidado Es que hay que... Como que hay que llegar al final con un montón de... De mierda de esta Lo del azar no es tan útil O sea, está bien comerme Me puedo... Supongo que me puedo comer alguna mierda de estas Joder, ni nada Me han reventado, ¿eh? Fá mal Fatal 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 Jorín Qué complicado de pronto, ¿no? A ver, sí Si la idea de cambiar estos por estos No es mala, pero... Pero que sea Es que así no tengo ni moral ni nada Es que no tengo ningún tipo de... No se, da igual Yo que sé Así, no sé Así es como lo teníamos antes Antes al menos he ganado, pero... Uy, pues si le... Ah, le he dado otro botón Si no quiero gastar las interrupciones Joder, otra vez, estoy igual Bueno, ahora un poco mejor, pero... Pues trata un montón Debería ganar Pero bueno Muy mal esto, ¿eh? La nueva bomba contra bomba explota a la 2 Me está ido mejor Vale, sí Supongo que si me guardo las cosas estas Gano y ya está Vale, ya está Si me guardo para bloquear al gombilón Está ido mejor ahora Ahora va No voy a hacer esto De hecho, tiene la misma formación que yo Pero él no tiene el bombón Ah, vale, sí Directamente Ah, vale, pero... Ha recibido como un montón de daño ¡Jolín! Pero por favor No tengas ataque de respuesta, hombre ¡Hala! Perfecto Tus ocho unidades han sobrevivido Me Voy a correr uno todo esto A mí por eso no me gusta el TFT No lo he probado aún, pero... Recluta gombilón Dime que has ocupado el buen sentido ¡Ay, pupita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Albricias! ¡Vamos, será mi lacayo! Y me servirá hasta que se me caigan los pinchos del caparazón de agotamiento ¡No, espera! ¿Quién eres tú para dar mi orden de champiñón con cejas al cuerno? Será mejor que vuelva de prisa al castillo Tengo que recuperar la judía estelar Uy, eso La primera vez que lo oímos, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿El fantasma del zombi de una castaña con patas? ¡Joder! ¿El fantasma del zombi de una castaña con patas? ¿Y hablo? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿El fantasma inconsciente de una castaña con patas? Es la mejor definición de un Goomba que he visto en mi vida ¿Dónde está Loma Bowser? ¿Dónde está ese esbirro? ¡Rápido! ¿Por dónde se llega el castillo? No, no nos comas, castaña muerta viviente El castillo está al pie de la montaña ¡Ajá! Y todo eso lo tengo que bajar ¡Qué fácil! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Esto ¡Amba Bowser! Supongo que habrá como varios de estos, ¿no? A lo largo de... Tanta devoción me parece excesiva ¡Ay! ¡Oh, uy! ¡Qué daño! Tengo que pensar antes de lanzarme ¡Jole! Cuidado experiencia en batería Cuidado experiencia en aviación Cuidado experiencia en batería Me parece que podrías como fusionar unidades o algo así Ah, pero en serio, de verdad Hay que seguir Ya puedes potenciar tu personaje De la tecnología de judía que tengas en los combates ¿Pero esto así de gratis? En plan Lo uso y ya está ¡Ah, no! A una unidad Más diez Ah, ¿esas a todas? No, es a una, ¿no? Vale, es a una Vale No, pero este tiene como un super aviador Un super martillo Yo qué sé Cada una Por ejemplo, este como siempre está Este es nivel seis ¿Esto tiene algún cinco? Hay dos cincos Ya está Vale Bueno, podría haberlo guardado Pero yo qué sé Pero esto sigue y ya está Pero de verdad esto sigue Y lo puedo hacer cuando quiera O... Se lo tengo que seguir ahora Hombre, yo me saldría Mario y Luigi, ¿no? No sé ¿Habéis dado con él? Que bueno, hay manera Pero siete ¿Lo habéis encontrado vosotros? Si lo hubiéramos encontrado Lo vendríamos solos No, Chris Esto no puede estar pasando Somos los esbirros de Bowser Como no tengamos resultados Ya nos tomará por un rebaño de patanes Eh, ¿quién nos ha dado permiso Para entrar en nuestro territorio? Hemos peinado la zona fondo Pero nada de nada Igual han secuestrado al Ambo Bowser Y encima se han terminado a ignorarnos Se van a enterar ¡A por ellos! ¡Joder! ¡No digas tonterías! ¿Cómo van a secuestrar al Ambo Bowser? Puede ser Aunque no lo parezca A veces parece que algún genuño ¿Y si ha entendido una trampa? Pero qué guapo. ¿Y a ti qué te pica, Matsuti? Bueno, yo ya he pasado por aquí. Tengo cosas que hacer. Perdón por las malestias. En fin, centrémonos en encontrar a la Bobo Bowser. Lo mejor sea separarse y que cada uno lo busque por su lado. ¿Quién ha hecho eso? ¡No, no! Mejor quédamos un momento todos juntitos. ¿Te vais a llevar la contenería? ¡No paréis más de la perdiz y pongámonos en marcha! ¡Oh, oh! ¡Pero qué deliciosa casualidad! ¡Si son los famosos esmieros de Bowser! A partir de ahora yo soy vuestro único amo. ¡Ranunciad mi nombre con el debido respeto! ¿Qué pasa aquí? ¡No veo ni torta! ¡Alejame a tus socios padres mágicos! ¡Furururú! Sabía que los espinos de Bowser no cederían tan fácilmente. Ahora de ejecutaré el plan B. Os presento mi aerosol de potencia máxima. Es la remelsa de esos comunas eficaces. He mostrado el 99,9%. Es naranja. ¡No! ¡Potentoso, ¿verdad? ¡Bien! ¿Qué os parece este maravilloso invento? Le... Le... «Habido lespero... jge» ¡Ah! ¡Ah, música para mis oídos! Ya, solo me quiere este Goomba. Cuando me lo cruce también lo pondré a comer de mi mano. Pero bueno, ahora tengo dos asuntos que resolver. No sé, parece que puedo seguir. Tormenta de nabos, hostia puta. Vale, son de distancia y esto. Entonces, quitamos aves de distancia y ponemos otros dos alados. Esto lo puedo hacer a veces que me... O sea, puedo seguir jugando ya. Y hay infanterías. Bueno, no tiran nabos. ¡Oh, qué mal! Bueno, ha ido muy bien, la verdad. Dos puntos de... Ah, vale, me han dado dos. Vale, vamos a hacer tres interrupciones. ¡Uf! Demasiados... Me he puesto demasiados aéreos. Creo que me he equivocado. No es bueno. Tiene la desventaja, pero bueno. ¡Puma! ¡Hala, no lo vas a hacer! ¿No hemos dejado a nadie vivo? No. No ganamos unidades, pero si lo matamos a todos, no ganamos unidades nuevas. ¡Anda! ¡Uno de los nuestros! ¿Estás bien, soldado? Por los pinchos de Bowser. Se puede saber qué haces. No me digas que también te han sorbido el sexo ahí también. Un momento. Somos del mismo bando, ¿no? ¡Uf! Creí que te habían lavado el cerebro, pero veo que tan solo eres un poco lento. Menos mal. Eso sí, antes de lanzarle la voz a nadie debería saber de los tuyos. No, es una cuestión de modelos. ¿Entiendes? Yo listo y yo resulta que los ecuates han empezado a atacarme. Parece que se ha salido la pinza. Por eso voy lanzando en el gimnados a todos los que me cruzo sin miramientos. Ya me he ido por donde vas. Menos mal que no me hayas dado. Ahora mismo el objetivo prioritario es devolver a nuestros camaradas a la normalidad. Allí tendría que haber tres puntos. No sé por qué nunca los hay. No hay más que hablar. Te vienes con los otros. En el grupo estaríamos más seguros. Pues boni. ¿En serio? ¿Así de fácil? No tengo nada que luchar contigo para convencerte. ¿Qué crees que me esté quejando? Bien, tenemos nuestro no recruta en las filas. Oye, ¿el banderín ese significa que estás al bando o es que te gusta ir de moderno por la vida? Efectivamente, lo de que estoy al bando, digo. Soy el capitán de la tropa. Oh, ¿y es ahora tuya? Todo el mundo dice lo de la obra. ¿Tú también la ves, verdad? Mala un montón lo de la obra. Sí, una obra ineptitud. Oye, eso ofrece. Creo que será mejor que yo también sea capitán. Dejarte solo al cargo no es buena idea. ¿Pero qué dices? Dos capitanes, ven un disparate. Ah, sí. Seguro que ni siquiera te suena el triángulo del poder. ¿Cómo que no? Si lo inventé yo. ¿Se está haciendo pequeño el Goomba? ¿Y también sabes quién lleva ventajas o de quién? Ah, se está haciendo pequeño. ¿Cómo? Eso es distinto al triángulo del poder. Vale, pasemos a otra cosa. Espera un momento. No me dejes con la intriga. No todos los ecuaces somos iguales. Sin combate, cada uno es más efectivo contra ciertos oponentes. Oh, qué interesante. Los oigoinos te indistinguos por esta eficacia contra laquitos y laquijudías. Cuidado detrás de ti, un enemigo de lo más oportuno. Oh, qué guapo. Toma, un crítico. Encontrarás más detalles en la sección de la guía de Calma. Nueva información. Aprendete qué unidades son mejores contra quién. Lo de la guía lo he visto venir. Si pisa y plaquea en las puertas del capitán, la tropa también se resiente. Sí, tiene lógica. Si quieres mejorar, te recomiendo que aprendas estas cosas y las memorices. Qué calor. Oye, espera un segundo. Esto no. Ahora que toca. Es que te lo tengo que decir yo todo. Vamos, seguimos con la búsqueda. Ha reclutado a Ligais y puede dirigirlo como capitán de formación. Ah, como capitán. Juguía de experiencia artillería. Capitán Shigai, invatido y esquivando y lanzando a laquitos y a laquijudías. Y jugando al póker. Entonces no es una unidad Láquitos, solo es un capitán. No puede haber dos capitanes, ¿no? Vale, eso puede haberlo. Vale. No consigo ninguna ventaja. Vale. Los enemigos son solo los azules, ¿no? Vale. Podemos potenciar al Shigai con la artillería. ¿No? Vale. Vamos allá. Aquí es donde lo he dejado con Mariluigi, ¿no? Me suena. Uh, spoiler. Ahora voy a dejar de jugar a este y voy a seguir con Mariluigi. O ya para lo que queda, en realidad. Esto es la ciudad judía. Me he hecho un spoiler de lo que está pasando en ciudad judía. Es una piedra, amigo. Es una piedra, amigo. Oh, mami. Y esto. ¡Lakitu! No grites tanto. Como nos descubran, estamos acabados. Como mola la animación de hablar. ¡Míralo! ¡Qué guapo! Ni se os ocurra pisar el pueblo. Pero, ¿sabéis dónde ese mareante te ha secuestado el amo, Bowser? Seguro que le está lavando el cerebro al pobre. Tenemos que rescatarlo. Ya, pero con los efectivos que tenemos ahora mismo no hay nada que hacer. Ya digas. ¿A qué aspiramos con este grupillo de bombas? ¿Serás descarado? Dejadir asunto en mis manos. De acuerdo, lo tengo controlado. ¿Cómo es eso? Cuando el Turbo Cube ha salto por los ailes y las posiciones para hacer otros secuaces por todo el reino judía. Si queremos tener alguna posibilidad así de éxito, tenemos que reunirlos. Y yo exploraré a fondo el reino judía y os indicaré dónde están. Así podréis ir en su búsqueda para ingresar vuestro ejército, como lo veis. Vale, tiene sentido. Pues en marcha. No hay tiempo que perder. ¡Adiós! Muy bien, Lakitu. Me encanta tu idea. De hecho, a partir de ahora trabajas para mí. Con ese cérvito tuyo seguro que reunimos a un ejército digno del venerable Esbirrojiji. ¡Vámosla! ¡Ríes, espera! Hay ocho mundos de estos y al final hay cada uno en boss. Y aquí solo había latitud, ¿no? Sí. ¡Oh, refuerzos! ¡Oh, mierda! No lo he visto aquí. ¡Arenga! ¡Concentración! ¡Ponel amo Bowser! ¡No sé qué es la moral! ¿Qué significa eso? No sé qué es la moral. Vale, a todos muertos. Solo uno. Me debería ganar. No da igual. ¡Tú vamos! No dejo ni uno vivo, tú. Así no voy a ganar ninguna unidad. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? No lo he visto bien. Si tenía que hacer algo, no lo he visto. Jolín, ¿cómo mete, no? ¡A tu casa! Hace crítico siempre, ¿eh? El de latitud. Nadie, tío. Ni un triste latitud. No consigo ninguna unidad. ¡Espera, Molari! Vaya, se ve que los Esbirros Bowser siguen ahora las órdenes que les dicta el Esbirro Jiji. ¡Come on! No puede ser. ¿También les has olvidado eso a ellos? Seguramente. Tendrías que haber escuchado a la Molari. No parecía a él. Ha dicho no sé qué de un ejército para, y citó de actualmente. El venerable Esbirro Jiji. No me lo puedo creer. Al parecer, la Bruja Jiji está tratando de conquistar el Reino Judía. Ah, no, vale. No lo hice él. Hay que acabar con los siete Esbirros. Y se ve que el Esbirro Jiji coñe a los Esbirros de Bowser comiendo de su mano. Planea seguir al Reino por todos los flancos. Bueno, tampoco es que me importe mucho el Reino Judía. Si tuviéramos con nosotros a los Esbirros de Bowser, seríamos mucho más temibles. ¿Quién iba a pensar que acabarían el bando enemigo? No pasa nada. Tengo una idea. Primero derrotamos a los Esbirros de Bowser. Y luego les quitamos esas ideas malvadas de la cabeza para que se pongan de nuestro lado. Claro, como si fuera tan fácil. Mira, no sé cómo lo haremos. Podemos superarles y punto. ¿Estáis conmigo? Bueno, la idea no me parece un todo mala. Sí, señor. Atacar a lo loco. Como van unos secuaces de Bowser que somos. Tus deseos son órdenes, Capitán Goomba. Yo por mi parte me marcho ahora mismo en busca de los demás secuaces. Contamos contigo. Es nuestra única esperanza. Buenísimo. Los secuaces se disponen a mí y sus fuerzas contra míos más poderosos a los que jamás se han enfrentado. Los Esbirros de Bowser. ¿Serán capaces de incorporar a su ejército para los de vida libera en el Mogowser? Atención, aquí. Es... Podría dar presión. La Kitu. Siempre me ha dado cuenta de los números. Los míos pinchones y los santones se sienten muy cómodos en su presencia. Es un nabo Shigai bien lanzado. Un buen nabo Shigai. ¡Oh, plantas! Vale, vamos a tener un número de este. Va a tener rojo y verde. Vale, entonces habría que coger... ...rojos y amarillos. Vamos a morir esta, capitán. Mmm... Yo creo que así bien. Si pongo un rojo más... Más que incómoda y suerte, vale. ¿Qué puedo es mejorar? Una aviación. Bueno, eso es para la Kitu, pero de momento no hace falta. Hazar y recuperación. ¿Lo puedo poner la renga? Este no puede. Vale. Este tiene más, eh, por cierto. Eso voy a ataque. Vale. 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 Mejor ir un poco mal, ¿eh? Bueno. Más o menos. No tendría que haber gastado este último, la verdad. Iba a ganar igualmente. No te haría ganar, debería ganar, ¿eh? Vale. Empezar con un azar y luego la última interrupción. No vale para nada. O sea, los bombos se suicían como siempre, como seguro. Hay como que apuntar con el nabo. Eh, no puedo hacer nada. ¡Jurin! Bueno, no es trebano, pero bueno. No soy capaz de liberar unidades, al menos suben de nivel, que si no. Ah, sí. Llama, gente. A veces te las dan gracias gratis, pero bueno. Capitán Gumbapen de Arenga. Una de aviación y un Shigai. A ver. De aviación. O sea, vamos a poner al Lakitu. O alguno de estos. Ah, es que le quedo con como un montón. A ver. Vale, habría que poner. Hombre, así como estamos, en realidad estamos bien. Podría cambiar, voy a cambiar al capitán. Y... Voy a poner un Goomba. Hombre, voy a poner un Shigai en vez de un Martillo. De estos no hace falta, creo yo. Bueno, va a haber un montón de Lakitus, así que realmente estos están bien. Hmm. Voy a poner en vez de un... estos. Vale, sube de nivel más que nada. Y los otros yo creo que están bien, así. A ver. A lo mejor no harían falta tantos de... Hmm. Vamos a ver, así. O sea, tendría que haber puesto a lo mejor alguno más... alguno azul más. Me voy a decir un poco más disparto. No, si. Es un poco agarrándome, eso, eh. Vale, si, es darle al este cuando salga él. Bueno, están conmigo Como el mío me va a devolver una Uh, que hay tres Venga, una arenga Sea lo que sea Sube la moral, pero no sé realmente eso para qué vale A ver Han llegado muy hasta mí, eh Uf, vale Pasa eso, que han llegado muy hasta el jefe sin aire Los boomers lo atravesan enseguida Ya se tengo dos puntos Demasiados No, ya llegan enseguida, tú Me van a matar, eh Bueno Está bien porque los boomers se han suicidado para Jolín, que dos seguidos Será eso la moral, será Ahora bien, ahora bien Joder, yo quería jugar a Malibu y de pronto estoy jugando un juego de táctica No, vale, ya está No hemos liberado a nadie porque Vicos no Bien, sigue ahí, tiene uno más Dos de infantería Vale, bien Nos queda esta Plantas piraña Es una distancia Tres aéreos pocos No, 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 no Que es licenciar Licenciar, ¿qué es eso? Porque nadie me ha explicado lo que es licenciar una unidad ¿Qué significa eso? Ah, licenciar es irle a la mierda Perfecto, me encanta Perfecto Yo lo sabía tanto Pues, ala, perdíme el equipo Qué bien que me lo han explicado Hombre, al menos Ahora las unidades de mierda las puedo tirar y ya está No, espera En plan que tengo ya un montón Por ejemplo este Goomba Si fuera y ya está Me dan un montón Me dan para mejorar Vamos a quitar esto Está bien que puedas Quitarte las unidades Pero, leche, avísame ¿De qué significa? Yo que sé Ala, a ver ¿Qué enemigos había? Las judías y las plantas piraña ¿Cómo saber? Detalles es esto, ¿no? Sí O sea, estos no son De nada Estos son buenos contra Lakitus Pero el resto no son Bueno, el Lakitu era bueno Contra los Pues como soy imbécil Lo he perdido ya, ¿no? Sí El Lakitu era bueno Contra las plantas Contra los Judía, eso Vale, entonces hemos dicho Que mejor muchos de estos Y muchos de esos Mejor más rojos Que los otros Mejor poner este O este Tropa me ha de 10% de suerte Vale, a ver, así Vale, a ver, así Es que te he jubilado, chaval Juraría que había visto Unas plantas Pirañas piromanas Por aquí No nos vendría mal Pero aquí no hay nadie Uy, va Dios El que faltaba Espera, mira ese Saludos, visitantes Me había parecido Ver una trufa parlante Pero resulta que Era un Goomba Del reino champiñón Qué interesante Nunca había visto uno Aquí sois muy populares Tanto como el propio Mario Me voy a poner colorado ¿Lo dices en serio? Por supuesto Los Goombas son mundialmente Conocidos Por llevarse siempre El primer pisotón Caramba con el cumplido Eso duele, eh En fin Ya que tienes la lengua tan larga Dime ¿Has visto alguna planta Viraña por aquí? Mentiría Si te dijera Que sé En cualquier caso Debo marcharme Hasta más ver Es la leche El príncipe Y se va Para ser tan final Y se ha salido bastante Meluncado Nada que vamos a tener Que buscar nosotros solos Plantas piraña Estáis ahí Plantas piraña Quieta Admito que tengo forma De magdalena Pero no soy comestible Bueno, yo que sé Igual frito y con mayonesa Me está entrando hambre Pero no quiero Darte ideas Suéltame No es igual Que las plantas piraña Que tenemos en el reino Champiñón Será una cepa local Deja de haceros Los expertos En botar y que Sácame de aquí Tengo la voz Cascadísima ya Julín Esas plantas piraña También son secuaces De Bowser Ay, ay, ay Vaya bien desgasta Menos mal que soy duro De mollera Parece que llevabas razón Así a palo seco No debes de saber Gran cosa De saber a gran cosa ¿Lo freímos? A mí la mayonesa Me sale riquísima Cortad el cachondelito No tiene gracia Y los motines tampoco Qué lástima Que he despedido a la Kito De haber jubilado Primero a cualquier otro Para ver la prueba Madre dios Cuántos son Hazar Defensa Uh, vale Ah, le hacía daño A la de alrededor también Ah, muy bien No me va a ganar No me va a ganar Yo no sé cómo hacer Para no matar a todas las unidades Te lo juro Chico, disparale Gracias Gano más experiencia Pero yo qué sé Siempre se me quedan todos Siempre los mato a todos Hazar Experiencia Uh, qué guapo Vale Estos son de cuerpo a cuerpo O estos son Creo que he hecho una interrupción Sin darle a nadie Sí, creo que lo he hecho mal Vale Ya está 30% más de experiencia, eh Pase 5% 35% más Buena batalla Además tengo un montón de judías Victoria Larga uno desde aquí Tenemos que No deja de observarnos Da mal rollo No nos va a seguir Es que es un pedo Suena a la misma música En la leche El príncipe judío Anda Mira eso de ahí ¿Qué es eso? Parece una judía Deliciosísima Se va por ella No pasa nada Todo irá bien Con un poco de suerte Ah, entonces He ganado en unidades ¿No? Vale Planta pino Has reclutado A la planta Pino Pirómana Acechadora Vale Ojo con los Pukis Y los Matojos Son muy Inflamables Pero es que ya es fuerte Contra esos Entiendo Ostras Los que faltaban Son 3 y 3 Así que Vale Vamos a potenciar Primero Las judías De infantería Vamos a potenciar Esta infantería Esta infantería Esta infantería Esta infantería Esta infantería Y alguna bomba Esta infantería Y esta es aviación De momento solo tengo estas Así que da igual Esta Ala Vamos a ir jubilando unidades Si hacía falta Vale Vamos a tener una formación estándar Y ya Vamos a poner estos Están un poco abandonados A estos Así No lo sé La verdad Vamos a intentarlo A ver que tal Alto ahí Recluta con Milón Me alegra verte sano y salvo Capitán Goomba Desde que recuperé Mis facultades Le he dado muchas vueltas A la cabeza Y he tomado una decisión Soldados Aquí Sargento Huido Cabo para Tropi Estáis Permiso Afirmativo Nos vamos de picnic Nada de eso Pil trafa Ah que todavía estáis Las órdenes del esbirlo Jiji Eso es decir poco Somos los más fieles Servidores No espera Eso era antes Todavía estoy confuso No me líes Bueno Y acudir a los ecuaces De Bowser Y acudir al rescate De la Bowser Y acudir al rescate Y acudir al rescate De la Bowser Acudir al rescate Acudir al rescate De la Bowser No sé por qué La voz de esta tía No me gusta Correcto Y competirme En su mano derecha Por los siglos De los siglos Ah muy bien A buenas horas Bienvenido al club ¿Cómo dices? Con que alguien Te había soplado Mi plan Intentabas colgarte Tú todas las medallas Cagadura Y encima Utilizarse Una formación De combate Calcada Nuestra Que poca vergüenza No se parece Ni por asomo Esto tiene que aclararse En el campo de batalla Quien pierda Deberá Catar las órdenes Del vencedor Prepárate Para poner el polvo Granuja insolente No podemos ser amigos ¿Qué necesidad hay de Ni pensarlo? Yo sé Quien reúne A todos los ecuaces Mi nombre Queda grabado En la historia Los límites Entre tu superior Y los subordinados Se deben de quedar Aclarados desde el principio Sargento Guido Cabo para tropi Presentes Formación Alfa Pasamos de ellos ¿No? Nada de eso Estamos hablando Del famoso Trio Traya Trio Traya Se van así Tenemos que vencerles Y reclutarlos Para nuestro ejército Pero Tienen alguna formación Me van a ganar Jolín Van de todos a una Es una mierda Venga Venga arriba Pero ya Oh Llevan refuerzos Ah Me ha bloqueado El A la bomba Ha bloqueado El bobón Ah Uno menos Eh Un cigare Jolín Brutal Brutal esto Esquiva Es que la planta No se que tengo que hacer Para Prepárate Va el caparazonazo Definitivo Hola Muy feo eso ¿Eh? Como lo dejo Tonto Bueno Generalmente Tener todo tu equipo De un mismo tipo Nunca es bueno Así que Hacemos una arenga O un azar Vamos a hacer una arenga Me gusta que tenéis Alma ese Quaz Ah vale Así Eh a ver si consigo matar al Al líder Antes de a los demás ¿Otra vez? ¿En serio tío? Ah vale Bueno A lo mejor le pegan Pero muy feo esto Ahora bueno O sea que cuando esté Gombilón Siempre va a haber Un uno pa' uno ¿Qué ganamos? Tenemos un paratropa No tenía ninguno Hasta ahora No es justo ¿Cómo voy a ganar Con la tropa de vidas Que lleva el sargento Guido? Le he hecho la culpa Declaro oficialmente Un empate La siguiente ronda Tendrá lugar Cuando el sargento Guido Tenga un equipo más preparado ¿Pero qué dices? No me eches a mí la culpa Son tus soldados Los que atacan sin ton Y son corriendo Como pollo sin cabeza Ya lo creo Mis efectivos son Los que han llevado El peso a nuestro ejército No habéis hecho Más que rebotear Qué guapo Estos tres molan un montón Ahora sí que deberíamos Pasar de ellos Son tres enemigos Con carisma Desde luego Una general Una general Mira esta es como general ¿No? También Y un Goomba Y un Goomba Una voz contra juguillas A ver Vamos a eliminar Alguno Este nivel 8 Por ejemplo Lo podemos jubilar Este nivel 6 Por ejemplo Estos dos niveles 6 Los vamos a quitar Los dos No Otro nivel 6 Ya pero no tengo Bueno tengo bastantes Este también lo vamos a quitar Y ya se lo quedan 8 9 8 8 Este nivel 6 Este nivel 5 Bueno pues si acaso No puedo tener más De aviación A ver ¿Qué tenemos ahora? Bueno me puedo potenciar Esto es de infantería Así que vamos a potenciar Al ¿Al Goomba? Este Goomba más Está bastante guapo A mi siempre está Darle a este Este sube a la de 11 Este sube siempre Ah mira otra infantería Jolín ¿Por qué ha subido tanto? Es nivel 11 ahora Más 10 a la de aviación Aquí Artillería Y general no la vas a usar aún Vale hay Esos son voladores Ah vale son judías voladoras Judías voladoras Sigáis Harían falta Mucha artillería Artillería y rojos Sobre todo Voladores no voy a poner Artillería y rojos No Espera Vale Los sigáis Los sigáis Eran buenos Contra La kitus Pero aquí no hay la kitus ¿No? No la de kitus Vale Te voy a dejar el Goomba Tu vas ahí Y sacas uno rojo más Así nos dan el 50-50 Va a ser Haría más falta Agrollado más rojos Que artillería Pero bueno Así como sirve Experiencia A 20% Bueno Joder Qué mala suerte tengo Iba a decir Conseguiré matar Primero Al malo Antes que los demás Pero veo que no Vea 2 No se cae Jolín Al revés Enemigo ataque bajo Oh buena Eso está bien Fíjate A ver si matamos a Kelva Me llevo las plantas pirañas Al menos Toma Creo que me llevo una Una planta Bueno Me lo hace una piedra Una planta y un cigay Un daquito Y una planta ¿Qué? Este Gua Está aquí rolla Vale a ver Hacen falta Las dos plantas Porque son buenas Contra los laquitos Dos plantas Dos cigays Y el resto Voladores también Plantas Dos cigays Y el resto Voladores Creo Tengo la otra planta Y voladores No sé yo Si me parece que hay que poner algún Wumba Uno al menos En vez de un cigay Vamos a potenciar No No Leche Somos nivel Diez Y la etapa mínima Es nivel nueve Aviación General Más treinta Ah Está falta treinta y dos Seguimos siendo una tropa nivel nueve Contra una tropa nivel diez Tenemos que confiar demasiado en Es que este Wumba va a caer enseguida Vamos a intentarlo A ver No puedo añadir otra Todo el bloque Bloqueo completamente Los ataques enemigos Se ejecutan en el momento justo Cuando ataca Qué bueno Pero no puedo cambiarlos Solo para si A ver Esto da igual Vale A ver Qué tal Seguramente me maten Seguramente me maten Seguramente te lo ha pensado Otra mejor estrategia Capitán He localizado a la Molarri Y tiene un numeroso ejercito Ese cuece a sus órdenes Magnífico En marcha No se suponía que es como una mala noticia Oh Hay bloques Este sitio es perfecto Primero levantamos aquí Una fortaleza Y luego conquistamos El poblacho aquel Cosir y Cantar El Amolarri va a ser un El Amolarri va a ser Un hueso duro de roer Claro Como todos Espirros de Bowser ¿Qué esperabas? ¿Dónde coloco esto Amolarri? A ver Allí Amolarri ¿Dónde va la puerta principal? Allí mismo Eh gusanos ¿Qué hacéis ahí? Pasmaros A trabajar ahora mismo Se va a enterar este ¿Y tú qué quieres? ¿Buscas peleas? Para ser un Goomba Leches mucho morro Me pregunto ¿Cómo va a ir esto? Imagino que mal He fallado la interrupción Jolín 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 Debería ganar Bueno, debería ganar En realidad Bueno, debería ganar Jolín ¿Cuándo me han atravesado todos? Ah, le he hecho daño Pero no tanto Mierda No sé si voy a poder ganarles Son demasiados Tengo que confiar demasiado En el esquive Buenas, Igai Jolín Qué bueno es Justísimo ha ido esto Concentración Con el Amobowser Entonces os puedo usar Él también Imagino que no muchos Atacado con saña Oh, ya se ha subido la moral Toma Te reviento, chaval Ah, ahí te interrumpo Porque tira Bolas de fuego Con una raqueta ¿Cuál es el lore Que me estoy perdiendo Con eso? ¡Ja, ja! Vale, se maté Me darán la unidad, ¿no? Entiendo Me dan a dar a Arroito, guapo Vamos a dar a Larry Vamos a dar a Larry Vamos a dar a Larry Únete a nuestro ejército Junto rescataremos Al Amobowser Yo a las órdenes De un Bumpa Ni en sueño Solo de pensarlo Se me revuelven las tripas Pero amo Larry Mira, si quieres Quédate con los galones De capitán Lo único que me importa Es rescatar al Amobowser Sano y salvo Vale, veo que no eres Tan estúpido como creía De acuerdo Me rebajaré, compañeros Acompañaros ¿Cuál es el plan? Los demás esbirros de Bowser Están tratando de conquistar el reino Ya lo sabemos Con tu ayuda Primero reuniremos A todos los ejércitos Que quedaron esparcidos Por el reino Luego rescatamos Al Amobowser Y por último Volvemos al reino champiñón Me parto contigo Parece que te lo crees Y todo En fin Iggy se va a ocupar Del bosque Morton se dirige Al valle Y cuente Como no se fue a la playa Son los mundos del Mario Son siempre los mundos Que se cogen ellos A los demás Desperdí la pista Si buscas también a Roy Ludic y Lemmy Ni idea Gracias a Molarri Del bosque y la playa Del valle y la playa En marcha Por cierto No pienso esforzar Más de la cuenta Que lo sepas Mi paso es el capitán Demasiada responsabilidad Oh, has escutado a Larry Toma Experto en precisión Atacos a distancia Es una unidad a distancia Vale ¿Y esto? Reto del capitán Shigai Lo intentamos y terminamos Nivel 35 Olvídate Vale Si hagas algo ¿Se guarda todo esto? En plan Se va a comenzar Sigo desde aquí ¿No? Se entiende que se guarda Vale Lo vamos a dejar aquí Porque me cago en la leche Dos horas y media Esto es largo La verdad que es largo Lo iré haciendo a la par que el otro Pero No me voy a dedicar solo a esto Pero lo iremos haciendo Me lo quiero pasar entero también Porque es parte del juego Así que Hay dos tropas No estoy haciendo En el caso Yo los voy poniendo Y ya está Ah, pues Tiene varias tropas Da igual Bueno, lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito